... Micaela, entre tú y yo, ahora para fuera de comentarios... ...tú que puesto de verdad ocupas en la canción española. Pues ahora te lo voy a decir yo. Sin lugar a dudas, yo soy la más larga. Pues no hay la menor duda de que eres la más larga, por lo menos de estatura. Hola, buenas tardes, amigos de Cine de Barrio. Bienvenidos a recordar a esa larga y elegante artista... ...que acabamos de ver en las imágenes y que se llamaba Micaela, escrito con K. Vamos a dedicar los minutos del programa de hoy. Vamos a ver una película protagonizada por ella... ...que nuevamente es un estreno en Cine de Barrio. ...y se llama La Reina del Tabarín. En mi corpino ron llevo un cintillo... ...vale que tú mi rey llevo un cintillo. Acabo de ver en ti una gran artista si... ¿Sí qué? Si te dejas ayudar. ¿Y vosotros sois los hombres de la casa? Unos calzonazos que queréis verme como la pichirri o la pilonga o como sea. ¡Qué finodos! Yo le saco a esos señoritincos un manojo de gallinas en pepitorio o como sea. Oye, a mí tráeme sardinas asadas, ¿eh? ¡Ay, sandunga! Sandunga que siento frío. ¿Es una amiga tuya? No, yo no tengo amistades tan finas. Eres muy guapa y muy divertida. Y tú eres un camarero muy fino. Suerte. ¡Qué linda que está la luna paseando por el cielo! Soy agente teatral en París y quiero contratarla para actuar toda la temporada. Habla en serio. No sé hablar de otra forma. Para recordar quién fue Micaela Rodríguez Cuesta, conocida artísticamente como Micaela Conca, está conmigo, con nosotros, esta tarde, su hija. Micaela Vergara, compañera de esta casa, de RTVE, a la que agradecemos muchísimo su presencia en Cine de Barrio. Micaela, qué alegría. ¿Cómo estás? Qué alegría, Concha. Pues muchas gracias. Muy emocionada por estar contigo, una personalidad a la que admiro, por estar en mi casa, en la que llevo trabajando toda la vida, y por recordar juntos a un artista que además fue mi madre. Un artista que nació en el barrio de Triana, en Sevilla, y desde niña ya mostró dotes para el baile y para la canción, ¿no? Sí, la verdad es que fue una niña muy alegre, que le brotaba la música de manera natural. Ella no podía dejar de cantar y de bailar. Es ahí donde nace esa vocación temprana, que además está imbuida en un ambiente familiar con inquietudes artísticas. Mi abuela tocaba la guitarra, ayudaba a los gitanos de Triana a aprender las cifras y el solfeo, y la niña, pues muy poquito a poco, pues consiguió a base de insistir que la llevarán a la Academia de Adelita Domingo. Tu madre comenzó su carrera profesional con el nombre artístico de Rocío del Carmen. Efectivamente. Trabajando en varias compañías y recorriendo toda España, ¿no? Sí, la verdad es que a pesar de que mi abuela no estaba por la labor de que la niña fuera artista... Como todas las abuelas, como todas las madres, como todas las familias. Pues ella insistió muchísimo y al final consiguió que de la escuela de Adelita Domingo pasara la de Luis Alvéniz, y muy pronto fuera contratada por el príncipe gitano para hacer grandes espectáculos, y allí llegó su debut en el Teatro Calderón de Madrid. El nombre artístico era Rocío del Carmen, hasta que Bobby de Glané... Bobby de Glané, eso es. ...la rebautizó recuperando su nombre de pila, Micaela, pero incorporando esa carta tan exótica que fue una premonición. Era una manera de augurar una carrera internacional, ¿no? Bobby de Glané, efectivamente, ella se presentó en el programa Cabalgata fin de semana, triunfó y actuó durante varias semanas, ¿no? Sí, la verdad es que es una anécdota muy curiosa, porque era una especie de Operación Triunfo de la época en la radio. Sí, 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 lo recuerdo muy bien. Los oyentes votaban cada semana para ver cuál de aquellas artistas emergentes repetía a la siguiente sesión, y ella fue votada más de 30 semanas consecutivas, y eso fue lo que le dio la gran popularidad, y gracias a la radio comenzó siendo muy joven una artista de masas. A partir de ese momento, Micaela se convierte en una artista que mezcla en su repertorio canciones de diversos estilos, y con una imagen diferente a la habitual en esos tiempos, ¿no? Sí, es una artista muy polifacética y muy ecléctica, porque desde muy pronto subo a integrar el flamenco, que la rodeaba en ese barrio de Triana, con la copla, por supuesto, y poco a poco fue incorporando la canción iberoamericana. También ella tenía una formación clásica, y en su repertorio, en las giras internacionales, siempre incluía algún guiño a Falla, a Turina, al Benito, a Granados, recreándolo en su propio estilo, y también hizo incursiones en esa rumba con toque casi pop, muy de fusión, con ese río Manzanares, o que nadie sepa mi sufrir, o esa luna y el toro, que fue su gran canción. A eso, a eso vamos, Micaela. Vamos a verla cantando algunas de las canciones que hizo populares, empezando por el famoso La luna y el toro. ¡Cómo no! Ese toro enamorado de la luna y que abandona por la noche en la mala es pintado de amapol y de aceituna y le puso campanero al madurar. Río Manzanares, déjame cruzar, de mi mar buena, me manda llamar. Mi mar es la única estrellilla, la luna y mi porvenir, ahí sí se llega a morir, al cielo me voy con ella. ¡Ay, niña de embajadores, cuánto te quiero! ¡Ay, niña de embajadores, por ti me muero! ¡Por ti no me importaría matarme todos los días con majos y caballeros! ¡Ay, amor, de mis amores, sueños míos que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Tengo miedo, torero, de que al borde de la tarde el temido grito flote. Pero cuando, torero, te jugueteas y con la muerte yo me olvido de mi miedo y en ti, querido torero, te jaleo, torero, o leí, torero. Hemos visto algunos de los temas que ella grabó, pero ella era una mujer muy inquieta, que no se conformó solo con cantar estas canciones españolas y americanas. En 1966 grabó un disco titulado Micaela Interpreta García Lorca. Sí, eso fue un punto de inflexión no solo en su carrera, sino en el mundo cultural del momento. Porque, bueno, ella había estado previamente en México y allí tomó contacto con todos los intelectuales que estaban en el exilio. Tuvo la inquietud de buscar esas partituras, de acudir a los herederos del poeta granadino y pedir la autorización para recrear esas canciones que había recopilado y armonizado Federico García Lorca y darles una envoltura sinfónica. Consiguió grabar el disco con la Sinfónica de Madrid y arreglos del maestro Ibarria en el año 66 y, bueno, le dio ese toque desde el flamenco y desde la copla, ese toque tan popular, pero al mismo tiempo estilizado. Viva Sevilla, allá iban las sevillanas En la mantinia Un letro que veis En viva Sevilla De los cuatro muleros De los cuatro muleros De los cuatro muleros Cuatro años después de este disco interpretando a Lorca graba uno que era Micaela canta Poesías de Rafael Alberti que creo que le costó a ella un dinero Vamos, que se lo pagó ella de su bolsillo como se suele decir. Bueno, ella era una mujer muy comprometida con sus valores estéticos y con los valores en los que ella creía y entonces pues financiaba estos proyectos de alto riesgo en la época tan difícil de los años 60 con los éxitos de la copla con las películas Tengo que decir que la música era de mi querido amigo del maestro Antón García Abril Sí, la verdad es que ahí se reunieron tres artistas cada uno en su género y tres grandes amigos como fueron Rafael Alberti Antón García Abril mi madre Micaela y también ayudó Alfredo Mañas Yo lo grabé pensando en el poeta y le canté a sus letras a sus primeras letras de su primera época las canciones taurinas pero algunas personas no lo creyeron así y entonces pues me quitaron un poquito de lado me hicieron un poco de silencio y la verdad que yo fui a cantar el poeta sin pensar en su ideología Que revuelo Que alegría Que solero Venga solo en busca mía Torillo mala persona Dos sirios y una corona Tendrás en la enfermería Fue una pionera también en cuanto al vestuario ¿no? Los trajes que utilizaba tu madre eran estupendos Ella nunca renunció a sus raíces se sentía muy orgullosa de ser una cantante folclórica del pueblo del término folk pero sí que es verdad que ella pues fue un paso más adelante fue una innovadora despojando la copla del traje de faraláes o de la bata de cola y haciendo gala de los grandes modistos españoles de la época que le dedicaban pues trajes exclusivos pues Pertegaz tenía también en su armario muchísimos modelos de Natalio de Dior es una mujer que además lo podía lucir por esa altura que tenía y esa figura tan esbelta Bellísima altura y además tenía un tipazo la luna es una mujer y por eso el sol de España anda que vive los vientos por si la luna engaña hoy le engaña porque porque en cada noche después de que el sol se apara a la luna en 1989 fue cuando desgraciadamente le detectaron la enfermedad ¿no? Sí la verdad es que era una mujer con una muy buena salud y muy joven tenía 53 años 54 había leído yo que tenía el día que falleció cuando murió vivió 20 meses después del diagnóstico y se sometió a un autotrasplante de médula que por aquel entonces era un tratamiento experimental fue una mujer muy valiente y nos dio una lección a todos nos queda mencionar su carrera como actriz que fue a partir del éxito en Cabalgata fin de semana cuando empieza ella a hacer sus primeros papeles en el cine ¿no? Sí hace pequeñas incursiones de actriz muy muy secundaria papelitos pero así irrumpe en la gran pantalla en títulos como La pecadora o Aquellos tiempos del cuplé y luego al marcharse a México es cuando realiza dos grandes películas La llamada de la muerte y La vida de Agustín Lara una película que es casi de coleccionistas cuesta muchísimo localizar una copia por suerte lo hemos conseguido gracias a un investigador sevillano el joven filólogo Álvaro Benjumea que es realmente quien ha investigado en todos los archivos habidos y por haber para reconstruir la carrera y el legado de Micaela Vamos a dejar que sea la propia Micaela tu madre gracias a unas imágenes que se conservan en los archivos de esta casa quien nos hable de su trayectoria como actriz de cine y recordar algunas de sus películas ¿te parece? Cuando se canta poniendo toda el alma como yo he venido cantando toda mi vida hay que saber también interpretar hay que ser astrés El cine que me proporcionó pues la verdad trabajar con grandes artistas internacionales como Catalina Spa Robert Husein Guy Stowell Richard Harrison para mí ha sido muy importante como española poder haber intervenido en películas con ellos Adiós María Buenas noches Ricardo Este gringo ¿te alegras de que haya vuelto? Solo es un viejo amigo Lance nada más Si estuvieras casada conmigo nadie se atrevería a ofenderte ¿Y para qué necesito tu ayuda? Me arreglo muy bien sola Una de las películas últimas que yo he hecho fue Mamá José de Mapén Roder en Yugoslavia y en Roma con el director Mauro Bolonini Aceptadme como vuestra amante Haced un esfuerzo No puedo señora Sabéis que entre todas las damas que he amado he dedicado a vos mis preferencias Me tenéis enloquecida amigo He hecho un poquito de cada cosa en mi carrera artística cinematográfica porque inclusive yo he sido la protagonista del primer film de un premio Nobel como es Miguel Ángel Asturia Esta película no ha pasado por España solamente en el Festival de San Sebastián y que lleva por título Solo una Volvemos a hablar de nuestra película de hoy La Reina del Tabarín que fue su segunda película como protagonista ¿Cómo definirías tú esta película Micaela? Pues yo creo que es un claro exponente del cine que se hacía en la época un traje a medida para el lucimiento de un artista en todas sus facetas tanto en la interpretación musical como en su faceta más dramática Es una comedia musical con tintes melodramáticos que para la época fue una gran superproducción De hecho era una película coproducida entre España y Francia y bueno para ser el año 1960 invirtieron un presupuesto muy alto para que Jesús Franco todavía no era Jesse Franco pudiera poner en práctica todo lo que había aprendido al lado de Orson Welles por ejemplo En el reparto de la película estaba un actor francés y Massard porque la película se rodó como coproducción hispano-francesa como tú bien has dicho Y en esta cinta hay intervenciones memorables como Antonio Garisa Yo estoy adelgazando por el momento La anemia me corroe por dentro pero no importa si me corroe que me corroe Juan Riquelme que hace el guitarrista enamorado de ella Mari Begoña que hace la vecina con la que se pelea Con la que se pelean como dos gatas en celo Luego también está Guadalupe Muñoz San Pedro que hace de la madre de Monique El personaje que interpreta otra actriz francesa Daniel Godet y también hay otra cantante francesa Dora Dole que canta una canción que hemos cantado todas las que hemos hecho un musical que es La pequeña tonquinesa Y luego el papel que hace Alfredo Mayo que contrata a Lolita esa chica de Madrid de Lavapiés y hace que triunfe como la reina del Tabarín en París Tengo el gusto de saludar a la estrella de París Lola Miranda la reina del Tabarán Pues vamos a ver ya la película pero antes Micaela te tengo que dar las gracias por estar esta tarde en el cine barrio ¿Dónde estás ahora? ¿Qué estás haciendo ahora en esta casa? Pues en Radio Clásica divulgando las grandes obras y la actualidad musical en Radio Clásica comencé hace 15 años y ahora pues también he vuelto a ella así que agradezco muchísimo al cine de barrio que en familia casi recordemos el legado de mi madre A mí me alegra mucho que el cine de barrio esta tarde la recuerde y reconozca su talento y que tú estés aquí su hija queridísima Muchísimas gracias Concha Gracias a ti Bueno pues les dejo ya con La reina del Tabarín una película musical en la que como decía Micaela se mezclan el drama la comedia con las canciones interpretadas por su madre la gran Micaela Conca y ya saben que si les hemos gustado que yo estoy segura de que sí les espero aquí en cine de barrio la próxima semana Un beso para todos